Yo resistiré, ay mamita como cuando Y eso que estoy, famito No mamá, que te lo doy Sí, hombre Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre en la salida Que la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revele los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré, me llevo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Yo resolveré los males y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, ay resistiré Yo resistiré, ay resistiré Yo resistiré A ver, díselo tú Ahora sí Pícalo, pícalo Pícalo, pícalo Pero que rico Pero que rico Y este es el cucu Resistiré Para seguir viviendo Me volveré, no sé Aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigue Resistiré Para seguir viviendo Resistiré Los males y las madres Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Ya me merece ella Y me voy Acabando Venga a mí, anda abajo, Colombia sufre, oye, me lo puedo hacer esa niña, oye, acá va la bruza.